La modelo ha sido clara sobre su verdadera relación con el expresidente de México en poco más de una semana la modelo Tania Ruiz Eichelman ha pasado de ser una desconocida a encontrarse en el centro de uno de los mayores culebrones que se recuerdan en la crónica social mexicana. La causa fueron unas fotografías en que aparecía paseando por Madrid junto a Enrique Peña Nieto que vinieron a reforzar los rumores acerca de la separación del antiguo presidente del país y la actriz Angélica Rivera y acabaron provocando que esta última confirmara poco después a través de las redes sociales el cese de su convivencia y su intención de divorciarse. Desde entonces, la maniquí había difundido varios comunicados a través de su cuenta de Instagram pidiendo prudencia y que no se la juzgara sin conocerla, pero sin entrar en ningún momento a definir su relación con Peña Nieto. Hasta ahora La modelo Están sentimentalmente con Peña Nieto y, de forma indirecta, con su separación de la popular estrella de telenovelas. Esto es nuevo para mí, pero siempre trato de verle el lado positivo a las cosas. Y ahora sí, los seguidores aumentaron mucho, muy lindos mensajes me han mandado, y la verdad yo creo que de esto hay que sacarle el mayor beneficio, Seiza ha asegurado. Respecto a las imágenes que le han colocado en medio de la polémica, Tania les ha restado importancia recordando que en ningún momento la mostraban en actitud cariñosa con el exmandatario y revelando que durante su encuentro estuvieron acompañados de otras ocho personas que casualmente, no fueron captadas por los paparazzi. Yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces cuando fui a recogerla, en eso me empieza a entrar esta foto y me dice su papá, mira lo que están publicando. En eso veo la foto y digo, eh pues en si la foto no dice nada, ha explicado acerca del momento en que se enteró del revuelo que se estaba generando a su alrededor, antes de afirmar que esta sería la primera y última vez que se pronunciaría al respecto para no avivar las habladurías. No voy a hablar más de este tema porque no quiero entrar más en detalles pero como que llego así, tanto una foto X, sin argumentos, pero ya, ha concluido. No voy a hablar más de este tema porque no quiero entrar más en detalles. No voy a hablar más de este tema porque no quiero entrar más en detalles.